Martina Espinal La periodista Martina Espinal nació un 20 de marzo en Santo Domingo. Se considera mujer sencilla, seguidora de principios cristianos, por los cuales siempre trata de proteger y ayudar a los suyos, su madre, hermanos, esposo e hijo, pero también a todos aquellos que la rodean. La periodista se conmueve ante las precariedades económicas con las que se desenvuelven tantas personas, quienes impulsa su existencia con el único objetivo de sobrevivir. Rechaza la prepotencia y el orgullo de quienes se creen superiores por tener la fortuna de ejercer una profesión por su situación económica o simplemente por el color de su piel. Martina se preocupa por fenómenos como el incremento del cáncer de próstata, la situación de los niños en la calle, la incidencia de los accidentes cerebrovasculares, la irisipela, el costo de los implantes tras la mastectomía por cáncer y la situación de la salud en Barahona, entre otras muchas cuestiones. Vive Sano Reconoce a la periodista Martina Espinal en el renglón Periodismo de Salud por su sensibilidad y preocupación por los problemas de salud de los ciudadanos de República Dominicana. Reconoce a la periodista Martina Espinal en el renglónaurus Acero a la oración interesada la pobreza a la sangre de los ciudadanos de Parahona ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!